Si no existía Si no existiera Dios, ¿qué pasaría? La esperanza no existiría Las guerras serían el pan de cada día Y Satanás de gozo cantaría No existiera el amor Y tampoco el perdón Ni la misericordia Si no existiera Dios Si no existiera Dios, ¿qué pasaría? La esperanza no existiría Las guerras serían el pan de cada día Y Satanás de gozo cantaría No existiera el amor No existiera el amor Y tampoco el perdón Ni la misericordia Si no existiera Dios Si no existiera Dios Dios, qué triste sería Vivir para siempre Vivir para siempre Postrado en la cama sufriendo Deseando la muerte Sería inhumano Sería inhumano El dolor y el llanto Ver cómo Satán se divierte Con el ser humano Qué triste sería Si no existiera Dios Si no existiera Dios, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? El sufrimiento no terminaría El llanto sería el clamor día tras día Y desesperados Y desesperados todos correrían No existiera el amor No existiera el amor Y tampoco el perdón Ni la misericordia Si no existiera Dios Si no existiera Dios Dios, qué triste sería Vivir para siempre Vivir para siempre Postrado en la cama sufriendo Deseando la muerte Sería inhumano El dolor y el llanto Ver cómo Satán se divierte Con el ser humano Qué triste sería Vivir para siempre Vivir para siempre Postrado en la cama sufriendo Deseando la muerte Sería inhumano El dolor y el llanto Ver cómo Satán se divierte Con el ser humano Qué triste sería Si no existiera Dios Qué triste sería Pero existe Dios Sin ti, si no existiera Dios Como Satán se divierte Se divierte en la escuela Ni, yo soy O que mamá Si no existiera Dios Y no existiera Dios Lo sobrevivir para siempre